Llegó la hora de pararse, todos los que nos están viendo y mover el cuerpo, como dice mi querida Chivis. ¿Cómo estás, Maggie? Encantadísima y muy contenta de estar el día de hoy, dándole mucho ánimo a usted, señora, que nos está viendo en casa. Vamos a hacer ejercicio y vamos a empezar primero a hacer un ejercicio cardiovascular. Vamos a empezar suavecito a mover las piernas. ¿Para qué? Para empezar a hacer ahorita un poquito de metralleta. ¿Para qué? Para que la piernita empiece a agarrar calor, empiece a agarrar fuerza. Vamos a bajar poquito y vamos... Y esto funciona como calentamiento. Esto funciona como calentamiento y sobre todo también nos ayuda a agarrar un poquito de fuerza en la pierna. Mira, como vemos aquí ya estás agarrando fuerza, ya estás agarrando calorcito. Échamele la música arriba, aquí para que sientan un poquito el ejercicio. Y vamos a empezar también a hacer un poquito de yogui. Un poquito arriba las rodillas, lo más arriba que se pueda, Ana Cristi. Un poquito que llegue aquí eso. Intensidad media. Esta es intensidad media, no es tan alta. Y vamos a empezar a agarrar calor y un poquito de fuerza. Vamos a ir ahora abajo y vamos a hacer ejercicio para el abdomen, para la pancita. La vamos a poner aquí. ¿Y si no tiene pelotita en casa? Si no tiene pelotita, este ejercicio en específico lo puede hacer con un cojín o con lo que tenga la mano ahí, que tenga un poquito de peso, lo puede hacer. Vamos a poner las piernas aquí arriba y vamos a ir a tocar la pelota, lo más arriba que se pueda. Lo más arriba que se pueda, vamos a hacer de 15 a 20 repeticiones. Terminamos nuestras 15 a 20 repeticiones y continuamente, sin descansar, agarramos la pelota y nos vamos arriba. Y aquí vamos a hacer 10 repeticiones intensas, lo más intensas que se puedan. Más estiradas esas piernas, chicas. Más estiradas las piernas. Vamos a hacer este circuito de abdomen, vamos a hacer, recuerda, primero los ejercicios que utilizamos para calentar, que te lo recuerdo que es un poquito de yogui. Continúale mi reina, no se me pare. Vamos a hacer un poquito de yogui principio, vamos a hacer también metralleta y luego nos vamos a ir abajo a hacer los dos ejercicios de abdomen. ¿Para qué hacemos primero los ejercicios cardiovasculares? Para empezar a agarrar calor, empezar a derretir esa grasita que tenemos ahí, la lonjita, todo lo que tenemos. Y después reforzarle, meterle fuerza, ¿para qué? Para que este abdomen en este verano se pueda poner bikini. ¡Verdad, chicas, ¿por qué? Y vamos a hacer por último este ejercicio que vamos a agarrar y nos va a ayudar para los oblicuos. Cruzadito, lo más abajo que se pueda y lo más arriba a la hora de subir. Arriba, abajo y arriba. ¿Y cuántas repeticiones, comadre? Mira, la cantidad de repeticiones vamos a hacer de acuerdo también a la fuerza que tenemos. Hay señoras que tienen un poquito de sobrepeso, ellas van a tratar de hacer unas 10 o 15 repeticiones y las que están más delgaditas y tienen más fuerza, métale mucho power. Va a hacer 25 repeticiones y ¿para qué? Para que empiece a marcar y a definir. Después de que terminamos de hacer este ejercicio, vamos a regresar a hacer otros ejercicios cardiovasculares. ¿Para qué? Para que este circuito sea constante, constante. Empezamos otra vez con un poquito de yogui. Arriba podemos utilizar la pelotita aquí arriba y empezar a bajar y a subir. ¿Por qué? Porque este ejercicio también es un ejercicio doble. Hacemos el yogui pero también estamos utilizando los brazos. Brazos que siempre tenemos que trabajar también el brazo que es una parte muy importante, tanto en hombre como en la mujer. Y vamos a abrir y cerrar. Abrir y cerrar, abrir y cerrar. Y nos vamos a ir abajo. Abrir y cerrar abajo, abrir y cerrar abajo, abrir y cerrar abajo. Eso. Haces una sentadilla y aparte abres. Y con esto concluimos la rutina en la mezcla de abdomen y ejercicios cardiovasculares. Y como siempre le digo, señora que me está viendo en casa, por favor, la decisión de verse y sentirse bien, lo tienes tú. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a hacer otro ejercicio que también... ¡Abajo! Muchísimas gracias.